este vamos a comenzar de frente porque después nos falta tiempo no comenzamos acá dice para fan carlitos good morning cómo estás carlitos muy bien con bastante ánimo seguro no aquí vamos un momentito por favor un momentito por favor mientras pongo el tema de hoy ya ya y que más un momentito un momentito un momentito ahora sí ahí está la presentación y hay algunos saluditos más arón jara good morning figueroa ramos o ramos figueroa perdón good morning y arián toledo good morning y gracias también arián me pasó la voz que había alguna falla en el examen o examen que digo en la tarea no eso no es una falla sabes que arián ya lo he descubierto puede tanto yadira leva resulta de que cuando tú en las en las este en las respuestas programas el programa la tarea o cualquier otra evaluación hay en la en las en este en las respuestas en las opciones hay ciertos caracteres que la el intranet no lo lee como por ejemplo el apóstrofe en don das en let's etcétera si le pones un apóstrofe y arriba no lo lee entonces aparece todo vacío 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 pues ya me he dado cuenta recién entonces cuando ustedes vean en inglés que por ejemplo diga don o dasen yo no le voy a poner apóstrofe pero no vaya a ser no vayas a pensar que está mal escrito ya no es que esté mal escrito sino no le pongo porque no lo reconoce y luego el intranet va a decir va lo va a dejar en blanco así como me lo hizo saber este harían el en la semana pasada ya entonces no sé no se preocupen si no ven el apóstrofe ahí porque la máquina no reconoce y prefiero no ponerlo para que esté ahí la alternativa ya eso no sé qué otros caracteres no reconocerá seguramente en algún otro curso también ha pasado no bien vamos a comenzar chicos ahí está el pasado simple ya en la semana pasada hemos hemos visto ampliamente el presente y ahora un poquito más reducido porque digamos que toda la digamos que es similar similar a lo que ya hemos visto solamente que el auxiliar ya cambia no en vez de don't doesn't o do y das ahora vamos a tener bit y en el negativo didn't esa es la principal diferencia no vamos a comenzar entonces hay el presente por supuesto acá tenemos da simple paz afirmative ya el pasado simple en modo afirmativo este simplemente es este regular e irregular ahí están los dos tipos de verbo que vamos a encontrar en el pasado simple afirmativo el regular pues es muy sencillo porque el regular solamente se le aumenta de mira acá tenemos lo de la semana pasada en presente i work you work you work you work she works it work we work you work they work nota tú que la tercera persona es singular está con una s y works 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 pero como este es un verbo regular work solamente le voy a aumentar una ed para su pasado ahí está por eso se llama regular i worked you worked he worked she worked it worked we worked you worked they work entonces ya no digo como en el lado izquierdo yo trabajo sino en el lado derecho yo trabajé ya no digo él trabaja el trabajo ya no digo ustedes trabajan ustedes trabajaron ya entonces todos los verbos regulares van a tener una terminación ed y los verbos irregulares más bien cambia no cambia no cambia con respecto a su presente miren este think es un verbo irregular i think you think he thinks she thinks it thinks el verbo pensar yo pienso tú piensas él piensa ella piensa aquello piensa nosotros pensamos ustedes piensan ellos piensan como es irregular pues su su pasado será irregular así miren i thought you thought he thought she thought it thought como ustedes pueden ver no es como en el regular que se le aumenta ed nada más en el irregular cambia no con respecto a su presente think en pasado thought yo pensé tú pensaste él pensó ella pensó etcétera etcétera entonces la primera lo primero que tenemos que aprender es que en el afirmativo en el pasado existe dos tipos de verbo los regulares y los irregulares ya esto es facilísimo en el sentido de que el estudiante no cuando ya estudia más y existen 250 nada más 250 que son irregulares de los 250 100 están en desuso desuso quiere decir que son antiquísimos esos verbo ya casi la gente no lo usa ya y nos quedamos con 150 irregulares ya 150 irregulares nos aprendemos los 150 y los que no sean de los de tu lista de 150 es porque son regulares acá si pues tenemos aproximadamente 250 mil verbos menos 250 nos quedan 249 mil setecientos cincuenta verbos regulares que quiere decir que si tú ves un verbo lo más probable es que sea regular con ed lo más probable que sea regular en probabilidades mira tú que sabes matemáticas sabe la probabilidad es ahí no de cuánto a cuánto es 150 veros contra 249 mil 750 bien ahora cuál es la ventaja de estos 150 estos 50 que 150 que quedan cuál es la ventaja que la mayoría de los verbos más utilizados en el lenguaje inglés son irregulares esa es la desventaja de estos 150 veros ahí está take quien no conoce take quien no conoce take no es cierto ahí está go ir ahí está do hacer no ahí está bring traer pitch enseñar todos esos veros bien utilizados en el vocabulario inglés son irregulares entonces esa es la ventaja del irregular son poquitos pero bien necesarios va ahí también claro va que su pasado es bot muy bien pasamos al siguiente cuadro entonces en el siguiente cuadro tenemos la regla de los ed y qué quiere decir de de los regulares ya la regla de los regulares primera regla si ya termina en e el verbo hay que aumentarle solamente la de nada más sólo la de le aumento si ya termina en e miren ustedes todas esta lista de a la izquierda terminan en e live love dance change agree move cause accuse decide waste score force todos los veros terminan en e que dice la regla cuando termina en e solamente una de le le agregas no importa si está precedida de una consonante no importa si está precedida de una vocal eso no importa acá en esta regla de la de la ed mira live está precedida por una consonante y acá tenemos agri está precedida por una vocal pero no importa sea lo que sea con tal que termine en e hay que aumentarle una de live 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 love love dance dance change 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 agree agree entonces que dice cada live vivir el verbo love amar el verbo dance bailar el verbo change cambiar el verbo agri estar de acuerdo el verbo move moverse moverse también mudarse el verbo cause causar el verbo accuse acusar el verbo decide decidir el verbo waste desperdiciar el verbo score es el verbo anotar meter el gol también anotar meter el gol es muy muy utilizado en el deporte no el verbo deporte no el verbo force forzar ahí está todos esos se le aumenta de nada más lift love dance change the grid move to cause accuse decide waste score y forced y hay otros más pues todos los que veas con e y vas a pasarlo al pasado con y sea por supuesto que tienen que ser este regular pues le aumenta la de nomás porque ya contiene la e ya otra reglita más acá miren los términos terminados en y pero precedidas por una consonante se le cambia por y latina y se le aumenta y de ahí está dry termina en y es cedida por una consonante por lo tanto le quito la perdón le cambio la y por y latina y lo aumento este dry termina en el verbo secar es el verbo intentar tratar cry es el verbo llorar study lo conoce en todo el mundo modify modify modificar y hard preocuparse y como terminan en y precedidas por consonante en este caso la r la r la r la r la d la f la r entonces le cambio por y latina pero cuando termina en y y está precedida por una vocal entonces solamente solamente se le aumenta y de frente miren vitre y termina en y griega y está precedida de una vocal entonces lo aumento y de nomás vitre y play también y lo mismo está precedida de la que es una vocal y de nada más play stay también igual delay también igual enjoy también muy bien vitre y el verbo traicionar play el verbo jugar tocar a veces actuar también stay el verbo quedarse delay el verbo demorarse y enjoy el verbo disfrutar muy bien y la tercera y última que nos dice cuando vamos a doblar y eso lo saben ustedes no cuando es un monosílabo y termina en consonante precedida de una sola vocal entonces le aumentamos una consonante más antes el del ed mira stop stop doble p porque doble p porque termina en consonante precedida de una sola vocal y es monosílabo stop plan también es monosílabo termina en n precedida de la a que es una vocal hay que aumentarle otra n más antes de la ed plant tip tip drop drop rob 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 fit 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 clap yo shop y hija بعد ahí está todo se les ha aumentado una consonante más no esté francisco porque ran ran es irregular no es regular ran no es raro si fuera regular sí tendríamos que aumentarle una misma antes de la IDE, pero no es regular run, run es irregular muy bien stop, detener, separarse, dejar de hacer algo, plan planear, tip dar propina, el verbo dar propina también I tipped my children yo le di propina a mis hijos drop, dejar caer soltar algo, dejar caer robar, eso lo sabe todo el mundo, fit, caber también caber that that those shoes fitted me, esos esos zapatos me cabían wrap, wrap es el verbo sobar sobar, también sobar, wrap step es el verbo pisar clap, el verbo aplaudir chop, eso lo sabe todo el mundo, el verbo comprar, y haj el verbo abrazar abrazar cuando tú abrazas a alguien lo apachurras también bueno ahí está facilísimo y ahora tenemos los tipos de irregulares los tipos de irregulares el otro era regular ¿se acuerdan? las reglas de los ED pues bien los irregulares tienen algunos tipos miren algunos como en el caso de los que están de color orange naranja de arriba los tres son los tres diferentes su presente diferente su pasado diferente su participio diferente ese es el caso de los verbos si take y go si ver take este llevar este cargar agarrar etcétera y go el verbo ir tanto estos tres verbos tienen los tres diferentes si su pasado so su participio sing take su pasado took su participio taken go su pasado went su participio gone ese es un tipo de claro también si Tito eso mismo swing swam también pertenece a este tipo de verbos los tres diferentes entonces tenemos un tipo el primero los tres diferentes incluido el que nos ha puesto este Tito tenemos otro tipo donde el presente es distinto y el pasado y el participio son iguales miren say pasado set participio set teach pasado thought participio thought sent participio sent perdido pasado sent y participio sent entonces este es de otro tipo no es como el de arriba que los tres son diferentes acá el presente es diferente y el pasado y el participio son iguales ¿bien? ese es el segundo tipo de verbos tercer tipo de verbos los tres son igualitos presente pasado y futuro son igualitos hay varios acá está hit 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 igualito presente igualito su pasado igualito su participio cost 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 los tres el verbo costar presente cost el pasado cost el participio también cost hurt herir su pasado hurt su participio hurt acá también está el famoso set ahí pertenece set los tres son igualitos el verbo set así set set ya en pasado set en participio set también ya y es tiene un montón de el cuarto y último este hay menos este de cuarto me ha costado encontrar estos dos no encuentro otro más he estado buscando en el internet donde varias horas y no encuentro verbos así de este tipo solamente he encontrado dos mira pero para que veas que existen el presente y el participio iguales y el pasado distinto miren este presente y este participio cam cam pero el pasado came diferente igualito con run run en presente y run en participio pero en pasado run con a ya son dos nada más no he encontrado más de repente alguno de ustedes encuentra algún otro verbo donde el presente y el participio sean iguales y el pasado distinto no 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 este adrián porque understand en presente es understand en pasado es understood y en participio también es understood entonces eso eso pertenece a este segundo mira presente distinto y pasado y participio iguales entonces acá le pongo understand acá y acá en pasado understood y en participio también understood por lo tanto pertenece a este a green al verde no pertenece al violet al violeta pertenece al verde el understand ya por eso te digo está bien no hay listas y cientos y cientos de verbo y no he podido encontrar más que estos dos nada más de este tipo el presente y el participio igualitos y el pasado diferente ya entonces estos cuatro tipos de verbo o los tres son diferentes o solamente el presente diferente y el pasado y el participio son iguales o los tres son iguales como en el caso del celeste o el presente y el participio son iguales y el pasado distinto como el caso del violeta ya esos son los cuatro tipos de verbos irregulares con las cuales te puedes encontrar profesor hay un quinto podría haber un quinto sí un quinto pero eso tiene que ver con estudios más superiores en el sentido de que en el inglés británico es regular y en el inglés americano es irregular como por ejemplo el verbo show si tú lo buscas en el inglés en inglés de Inglaterra en el europeo el show es con ed su pasado y su participio pero si tú lo encuentras en el inglés americano es en el inglés americano y en participio con n termina entonces ya eso es por uso igualito con learn también si lo encuentras en el inglés británico learn es con ed es un regular learn pasado pasado y participio pero si tú lo encuentras en el inglés americano learned con t ya entonces depende si tú vas a postular por ejemplo a la a la san marcos lo más probable es que sea learned con ed y si vas a postular a la uni te acepta con t no con ed con t por eso que depende de la enseñanza de cada profesor no es como al otro día me salieron reclamar profesor tengo mi tía que es profesora en el INNA y me está diciendo que esto que lo no cada universidad pone su tendencia y uno hay que respetar eso de nada sirve una una magistrada y una una iluminada en inglés ahí una tía por ahí cuando eso no es lo que te pide la universidad te das cuenta no es cuestión de que hagas tú que esto está bien que a mí me han dicho que lo he visto acá no cada uno de ellos tiene su bibliografía si o no saben lo que es eso no bibliografía si ellos sacan la información de determinados libros no de todos los que hay en el mundo ya de repente estás estudiando en historia en historia de la la revolución francesa lo que sea alguien te dice oye pero yo tengo parientes en Francia a mi tío me acaba de mandar un libro en Francia de Francia y me dice que no ha sucedido como el profesor te está diciendo pero tú ¿a ti qué te importa? el profesor te está enseñando como pide la universidad no te está enseñando como puede haber por ahí algún autor que discrepe con lo que tú estás diciendo o con lo que te han enseñado ¿entiendes? entonces hay que mirarlo por ese lado siempre chicos ¿ya? es bueno preguntar es bueno contrastar sí eso sí pero el profesor te va a explicar perfectamente que eso es lo que te pide la universidad por eso hay algunas palabritas en inglés que en la San Marco lo admiten y en la Uni no en la Uni tiene otra corriente ¿ya? muy bien pasamos entonces a la siguiente y aquí tenemos los ejemplos miren los dos primeros los dos primeros el que tiene color red rojo es regular y el que tiene color blue es irregular ahí tenemos ponemos un colorcito acá que sea color green listo ¿por qué nos damos cuenta que este primero es regular por la presencia del EDI changed ¿por qué nos damos cuenta que este es irregular? porque su presente es luz perder luz así y su pasado es lost y su participio también es lost o sea que este pertenece a la segunda lo que hemos visto en el cuadro ¿no? la segunda presentación ¿ya? entonces ¿qué dice aquí en la primera? she changed her mind just before the Dutch pronounced sentence entonces acá tenemos una frase verbal ¿ya? profe ¿change está solito ahí? no change her mark significa con todo esto así hasta acá es una frase significa cambiar de opinión ella cambió de opinión justo antes que el juez pronunciara sentencia ahí está ella cambió de opinión justo antes de que el juez pronunciara sentencia ¿ya? ah no vas a aceptar bueno muchos de los que han visto los canales de televisión en cuestión de palacio de justicia saben muy bien así ¿no? a veces el juez le dice eso ¿no? ¿te vas a mantener con lo que dices porque voy a pronunciar sentencia o vas a aceptar tu culpabilidad y a último sí acepto ya acepto acepto que yo fui ya she lost all hope to get her money back ella perdió toda esperanza de recuperar get back recuperar su dinero ella perdió perdió toda esperanza de recuperar su dinero ahí está dos más el verbo agree que es un regular con el did que es el pasado de do hacer carol agreed with me when I said to stay home at that night carol estuvo de acuerdo conmigo cuando yo dije que nos quedáramos en casa esa noche ahí está carol estuvo de acuerdo conmigo ese es el verbo estar de acuerdo todo está dentro de este verbo el verbo estar de acuerdo por eso dice carol estuvo de acuerdo conmigo cuando dije para quedarnos en casa esa noche y did es el verbo hacer en pasado carol did his homework but carol 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 hizo su tarea pero no pudo terminarla carol hizo su tarea pero no pudo terminarla ahí está seguimos otros dos ejemplos más ahí está el verbo want que es el verbo querer y send que es el verbo enviar los dos están en pasado uno es regular el otro es irregular we wanted to insist but we didn't nosotros queríamos insistir pero no o no lo hicimos también podemos decir nosotros quisimos insistir pero no lo hicimos en el segundo es enviar nosotros enviamos el paquete a los estados unidos pero hubo un error ¿no es cierto? enviamos el paquete a los estados unidos pero hubo un error muy bien ahí tenemos la última pareja de wasted el verbo waste acabo de explicar que es el verbo desperdiciar y take pues depende llevar puede ser agarrar tomar ingerir etcétera depende de lo que del contexto they wasted too much time ajá segundo error ayayay acá es T-O W W W they wasted too much time trying to convince people to stay home ellos desperdiciaron demasiado tiempo tratando de convencer a la gente que se quede en casa a quienes me estoy refiriendo bueno probablemente a la policía ¿no? ellos desperdiciaron demasiado tiempo tratando de convencer a la gente de quedarse en casa y el último ellos agarraron sus pertenencias pertenencias ellos agarraron sus pertenencias y se fueron al aeropuerto para tomar el primer vuelo ahí está ¿ya? muy bien cerramos esto y nos vamos a la parte negativa me parece a ver negativo esto es más fácil el negativo en el caso de Carol Carol did her homework a ver a ver un ratito un ratito lo vemos acá ya aquí ¿no? ¿dónde está? ajá tercer error acá este gracias este gracias Toledo está sharp Toledo Carol did her homework acá es her homework uy Toledo está pero implacable Toledo muy bien ya her homework y acá es she ¿no? ¿cierto? también her homework Carol did her homework Carol hizo su tarea pero no pudo terminar lo que pasa es que esto estaba yo poniendo otras cosas acá y entonces dije si voy a dar un ejemplo con regular y uno con irregular entonces que sea la misma para que el alumno lo relacione she she Carol Carol we we day day así y entonces dije ah pero Carol está con otro acá iba Peter no sé mi mam mi papá algo un varón iba entonces le cambié el nombre nomás y me olvidé de cambiarle esto y esto de acá por ese fue el motivo acá creo que iba Peter algo así para que vaya igualito ella ella Carol Carol nosotros nosotros ellos ellos ahí fue mi error no le corregí el resto solamente le cambié de nombre nomás y no le corregí el resto ya ah no fue Toledo quién fue quién fue fíjate 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 profe en la ah Tito Francisco Tito disculpa disculpe sí Francisco Tito fue Tito excelente participación Tito muchas gracias Tito mal que ha sido muy bien así está bien intervengan vean ahí analicen ustedes saben muy bien que en el momento del examen no pueden fallar no cierto muy bien acá está el presente siempre en negativo ahí está ahí está uno de ellos es regular vean ustedes la ed ahí regular y la otra es irregular porque es el este pasado de sí de ver no y este so es irregular el de arriba regular el de abajo irregular entonces simplemente para hacer su negativo le ponemos didn't miren ustedes didn't y acá también le ponemos didn't antes del verbo principal y ahí está su pero cuál es la particularidad lo que el alumno debe aprender perfectamente que esto de la ed miren ve esto de la ed y esto del cambio acá para pasado solamente funciona si la oración es afirmativa acá le vamos a poner miren a f f afirmativa acá también a f f afirmativa solo si la oración es afirmativa si la oración es negativa el verbo debe ir en presente así en su forma principal sin ningún tipo de modificaciones sin ed sin ing sin nada solamente en presente así help y en el caso de acá se nota más todavía mira en el verbo ver en su presente mira sí así profe y por qué en presente porque este auxiliar es un auxiliar negativo del tiempo pasado auxiliar negativo del tiempo pasado el auxiliar ya nos está diciendo que la oración está en negativo y encima nos está diciendo que está en pasado por eso que el verbo debe ir en presente también no olvidar ese detalle por favor que es muy pero muy utilizado especialmente los que van a la uni ya no nunca vas a encontrar acá George didn't help it así no George didn't help me with the kids y acá mira acá se nota más todavía en el en el irregular se nota más porque en pasado es so pero cuando ya está didn't acá debo ponerle en presente my friends didn't see me in the mall entonces arriba dice George me ayudó con los niños abajo George no me ayudó con los niños le quito la ed y lo paso acá abajo y le pongo el didn't acá mis amigos me vieron en el mall my friends saw me in the mall en el centro comercial ¿no es cierto? my friends didn't see me in the mall mis amigos no me vieron en el centro comercial ahí está so y en negativo sí le pongo su presente y acá la presencia del negativo ya ese es algo que debe estar bien pero bien aprendido y en el tiempo pasado simple yes no questions ya saben ustedes que los yes no questions ya lo hemos visto la semana pasada bastante bien los yes no questions pues son aquellas preguntas inductivas que te fuerzan gramaticalmente a contestar sí o no aunque coloquialmente se podría decir muchas otras cosas como tal vez etcétera etcétera ¿no es cierto? incluso con el did etcétera se puede se puede cambiar ¿no es cierto? did you did you take my things tomaste mis cosas agarraste mis cosas I did and he did puedes decir así ¿no? entonces yo no lo hice él lo hizo y cosas así eso es en coloquial pero en gramatical no puedes hacer esas cosas porque se supone que hay reglas y tienes que respetarlas si cada uno pudiera decir decir en gramatical como quisiera entonces no no habría manera de tomar de evaluar de tomar un examen por eso es que el gramatical es bien rígido bien estricto ¿ya? entonces acá tenemos the simple part yes no questions my boss called me yesterday y su pregunta le ponemos el did ahí adelante did ahí está el mismo miren el mismo solamente que le de ya no va ya no va hemos dicho que en negativos no va en preguntas tampoco ¿y por qué en preguntas tampoco? porque también lleva el auxiliar no es negativo es auxiliar de preguntas ahí did y está en pasado por eso dice did entonces debes eliminarle cualquier sufijo que hayas puesto al verbo en este caso le puse el ed tengo que eliminarlo tiene que estar en presente did my boss call me yesterday mi jefe me llamó ayer ah pero acá hay ambigüedad ya saben ustedes cómo se contesta con ambigüedad porque acá puede ser mi jefe me llamó ayer pero también puede ser mujer jefe jefa se dice igual entonces puede ser mi jefa me llamó ayer ah como este es ambigüedad jefe o jefa entonces la contestación tiene que contener it porque no sé salvo que hay un un contexto previo sea una una este comprensión de lectura no hay un contexto previo y ahí sí me digan que cuál es el sexo de mi jefe si es jefa o jefe ahí sí ahora podría poner he o she pero acá acá donde tú ves ahí no hay ninguna manera de saber si se dice mi jefa o mi jefe por lo tanto hay que ponerle it ya en el segundo caso también igualito miren ustedes ahí did my dad buy a new car en este caso bot es el pasado de buy y lo tengo que poner en presente miren buy en presente ¿por qué? porque le estoy poniendo el auxiliar ahí al inicio sin interrogación ya está contestamos con las tres contestaciones entonces que la semana pasada lo estuvimos practicando did my dad call me primero pongo sí o no ahí está yes no paso número dos mi jefe lo convierto pronombre pero en este caso ya sabes que va a ir it porque no sé si es jefe o jefa ahí está it y contesto con el mismo auxiliar o verbo con el que me han preguntado y dónde encuentro todo a la izquierda el último de la izquierda ahí está did y yes it did no it didn't ahí recontra contestado igualito lo mismo hago con el de abajo mi papá compró un carro nuevo agarro primero digo sí o no ahí está luego mi papá ese sí tiene pronombre fijo mi papá es él es un varón ahí está he he y contesto con el mismo auxiliar paso tres con el mismo auxiliar yes he did no he didn't mi jefe o jefa me llamó ayer sí sí lo hizo no no lo hizo ahí está did my dad buy a new car mi papá compró un carro nuevo sí él lo hizo no no lo hizo ahí está sumamente sencillo yes no questions bien pasamos entonces al double questions ya saben ustedes que el double questions es preguntas informativas hay que contestar si te preguntan con qué será una cosa si te preguntan con quién será una persona si te preguntan con este dónde será un lugar un adverbio de lugar que puede ser palabra o frase si te preguntan con cuándo un tiempo puede ser palabra o frase también y si te preguntan con por qué hay que dar una explicación así como lo hemos visto la semana pasada y si te preguntan con cómo hay que dar de qué modo pero aquí estamos añadiendo uno más hemos añadido uno más y ustedes deben saber cuál es la pregunta para contestar con posesivos a ver si alguno de ustedes se acuerda de los años anteriores especialmente tercero cuál es la pregunta que se contesta con posesivos si se acuerdan me lo escriben en el texto ya qué tipo de preguntas se debe contestar con un posesivo ya me lo ponen ahí si se acuerdan si no se acuerdan ahorita no vamos a acordar ya acá está uno con quién quien agarró mi nuevo polo rojo mi nuevo polo rojo ¿quién lo agarró? ahí le contestamos con una persona porque me está preguntando de quién ahí le pongo marca Jenny Jennifer este my dad your son lo que queremos pues pero persona segunda con what what did Mary buy at the mall ¿qué compró María en el supermercado? ah ¿qué compró? pues podemos ponerle cualquier cosa a cell phone un celular ya está bien es una cosa a box of beer una caja de cerveza puede ser todo lo que nosotros queramos que sean cosas a refrigerator un refrigerador y cosas así ¿dónde? aquí me está preguntando por dónde le daré un lugar ¿no? where did she do her researches? ¿dónde ella hizo sus investigaciones? ¿dónde hizo sus investigaciones ella? entonces pongo en Arequipa en Arequipa en Ica en Ica here en Lima aquí en Lima cualquier lugar ahora un tiempo when did they celebrate their anniversary cuando ellos celebran ellos celebraron su aniversario last week la semana pasada two days ago hace dos días cualquier tiempo pero en el pasado porque la pregunta está en el pasado ¿no es cierto? ¿cuándo celebraron ellos su aniversario? acá tenemos why está pidiendo una explicación why did you travel without my permission ¿por qué viajaste sin mi permiso? ¿quién te dio permiso para viajar? ¿por qué viajaste sin mi permiso? ahí te estás pidiendo que le expliques por qué tú viajaste sin mi permiso entonces tengo que darle una explicación que comienza con because because I was very hurried and I had no time ¿por qué viajaste sin mi permiso? porque estaba bien apurado y no tenía tiempo no tenía tiempo para ir a pedirte permiso estaba bien apurado because I was very hurried o in a hurried también estaba en apuros ¿ya? le estoy dando una explicación y acá me dice how hemos aprendido a contestar con how ¿no es cierto? a ver ¿quién se acuerda esta es una pregunta más fácil que la anterior ¿quién se acuerda cómo se contestan las preguntas con how con cómo a ver a ver ahí está ahí está uno que estuvo muy atento la semana pasada con bye Ramos Figueroa perfecto siempre se contesta con bye ¿cómo llegaste aquí? en tren en avión etcétera pero siempre con bye by train by taxi by car etcétera etcétera pero nota tú que en esta pregunta no puedes poner en tren en carro etcétera etcétera acá tienes que poner una acción o sea un verbo mira tú la pregunta y me dices mire how did he manage to survive without money cómo él se las arregló para sobrevivir sin dinero entonces no le puedo responder ahí en taxi en avión no le puedo decir tengo que ponerle un verbo y el verbo también tiene que ir por con bye porque la semana pasada he aprendido que siempre que te preguntan con how se responde con bye entonces tengo que responder también con bye y acá tengo que ponerle un verbo pero ese verbo tiene que estar en ing ¿está bien? entonces acá le pongo y le digo así miren by working by working profe y ahí cuando pongo by working voy a traducir esto por trabajando así para trabajando no cuando le pones un verbo cuando tú le pones un verbo no se traduce este bye no se traduce pero tiene que estar ahí por regla gramatical tiene que estar ahí pero no se traduce entonces cuando a ti te preguntan te dicen ¿cómo él se las arregló para sobrevivir sin plata? trabajando la respuesta es trabajando ¿está bien? pero en tu contestación debe incluir bye pero tú no lo vas a traducir ¿entiendes? no lo vas a traducir pero ahí tiene que estar ¿por qué? porque la regla dice las preguntas con how se responden con bye ¿está bien? entonces repetimos por última vez ¿cómo él se las arregló para sobrevivir sin dinero? trabajando ¿cómo lo hizo? trabajando ahí está pero tengo que ponerle el bye obligado por gramática ¿está bien? muy bien no se vayan a olvidar entonces que todo lo que va con how tiene que ser respondido con bye ¿está bien? excepto los que van con el verbo be ¿no es cierto? ahí todavía sigue la historia la historia del house sí los que van con el verbo be no pues porque ¿cómo estás tú? no le vas a poner bye ahí ¿ya? te está preguntando por tu estado de salud con el verbo be no va bye ¿ya? estamos hablando de otros verbos presentes pasado simple pero no el verbo be y el último y el último el que no se acuerda nadie ¿cómo debo preguntar para que la contestación sea un posesivo? pues facilito ahí está extraordinario Tito Malky por favor Tito hoy día estás sharp hoy día estás súper pero súper bien excelente con debo preguntar con no Ramos con which no which es parecido a what ¿ya? para que sea contestado con un para que sea contestado debo preguntar con de quién de quién y ahí le pongo un le pongo un sustantivo miren ustedes lo que dice ahí ¿de quién su enamorado besaste en la fiesta? o sea tú besaste en la fiesta a un chico pero de quién su enamorado era y le respondes con un le respondes con un con un este posesivo ¿cómo son posesivos? pones el nombre pones el nombre por ejemplo Mary le pones un apóstrofe arriba así un apóstrofe acá y una S ahí está Mary's de María ¿de quién su enamorado besaste en la fiesta? de María Mary's de Juana Juana de Jenny de Jorge de Jorge de mi mamá de mi hermana de mi hermano de mi hermano de mi hermano también puedes ponerle por supuesto si quieres un pronombre un pronombre del tipo 2 o sea pronombre que sea como sustantivo mine miren así pronombre mine mío ¿de quién el de él? el de ella y así sucesivamente todos esos son posesivos chicos entonces la única pregunta que te va a preguntar por un posesivo siempre va a ser Jus así como lo ha respondido brillantemente el alumno Tito Malqui Francisco muy bien examples ah no acá debe decir practice otra falla más ya van cuatro nunca he fallado cuatro veces cuatro veces examples acá debe ser practice ¿está bien? y ahí va ahí está chicos hay que ponerle el pasado o presente según según lo que dice ahí entonces comienza la carta con Dear Peter Querido Pedro Coma Last Summer I ahí está la primera Extraordinario Toledo Ramos Figueroa Leva Carlitos Flores perfecto sumamente sencillo ahí está I traveled to Edremit with my family el verano pasado yo viajé a Edremit con mi familia We State Farfán Leva perdón Leva State Ramos Figueroa State ¿quién más? Leva y Ramos Farfán State van tres alumnos Flores Carlitos State cuatro creo que cerramos ahí ¿no? nadie más anybody else nadie más muy bien parece que los cuatro han fallado vamos a ver vamos a ver acá didn't stay didn't stay no es stay como han dicho los cuatro eliminados esos cuatro pero profe ¿qué pasó? nosotros no nos quedamos en la casa de nuestro amigo porque nosotros quisimos quedarnos en un hotel boutique nosotros no nos quedamos en la casa de nuestro amigo por eso que acaba didn't ¿está bien? entonces hay que leer un poquito más hasta donde haya punto para no para que no este fallemos ¿ya? ahora este está facilito ¿ah? porque quisimos ahora sí está facilito chicos ajá muy bien Velarde García Leva Parfán extraordinarios chicos ahora sí después de pasado este este incidente de acá que no lo no lo leyeron total entonces acaban de dar una extraordinaria we wanted to stay in a nice boutique hotel porque quisimos quedarnos en un hermoso hotel boutique para los que no saben que es un hotel boutique y quieren saber ¿no? el hotel boutique es un hotel pequeño generalmente de cien menos de cien cuartos donde te da un trato extraordinariamente preferencial o sea que esos hoteles creados a partir de los 1980 a inicios de los 80 más o menos su lema es el cliente no es un cliente sino es un familiar nuestro es un amigo nuestro no se está hospedando sino nosotros lo estamos acogiendo en nuestra casa por eso que ellos tienen esa política de saber todo tratan de averiguarse todo de sus clientes todo 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 no es extrañarse que una mañana te levantes y en el pasillo te aparece si aparezca alguien con una torta feliz cumpleaños si tú te llamas javier señor javier feliz cumpleaños qué alegría nos da esos 48 años que cumple el día de hoy y el otro sorprendido ni yo me acordé de mi cumpleaños feliz cumpleaños qué tal cómo están en su pueblo seguramente felices ahí en su pueblo en Lima Perú en el distrito de Comas te dicen y cómo se han aprendido todo eso le gusta al cliente le gusta que le gusta que ese trato tan personal les encanta a los clientes entonces ese tipo de hotel es muy caro muy caro en Estados Unidos hay muchos y se llama boutique hotel también en Lima no sé si habrá de repente ustedes conocen alguno pero en Estados Unidos hay muchísimo especialmente en medio de los centros comerciales en medio de los sitios de compras etcétera etcétera ya tú dices mañana quiero ir de compras en la mañana ya lo tienen todo listo ya el taxi el transporte a qué sitio vas a ir tus boletos si es que hay entradas todo lo tienen listito ya pero qué ya lo tienen listo sí señor ya lo tenemos listito y además sabemos los platos que le gusta y hoy día esta mañana va a almorzar tal y la cena te quedas sorprendido y contento por ese tipo de servicio ¿no? muy bien seguimos entonces ese es un boutique hotel generalmente es pequeño como les digo no es un hotel grande pero muy personalizado hay hay que va ahí 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 está las primeras dos Toledo y García Guisado Allison Plate 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 Farfán también perfecto Leva también extraordinario Plate On the Beach ¿qué más? ¿acá qué va? ahí está perfecto Tito Tito es el primero acá Arián Toledo el segundo Wint el pasado de Go es Wint muy bien Wint ahí está Wint nosotros jugamos en la playa fuimos de ¿cómo se dice cuando vas a sapear a mirar y al sight sin es mirar tomar una vista tomar un vistazo algo así ¿no? tomar un vistazo tomar una vista contemplar ¿está bien? y el swing acuérdense que Toledo dijo como digo este Tito dijo cómo era su pasado hace un ratito nos dijo cómo era su pasado eso muy bien Tito pero primerito lo dijo Ramos Ramos Figueroa dijo primerito Swam Tito Toledo Quito y Toledo ya se adelantó uno más espérate paso a paso Arián ahí está Swam nadamos en el hermoso en la hermosa este ¿cómo se dice? sí mar en el hermoso mar An ahora sí An Rota muy bien Toledo García Quito Leva Ramos Figueroa y Farfán no es un no es con E de Farfán es un imp digo este es un este irregular es Rota Leva tampoco ya corrijan eso Yadira y Carlitos no es regular es irregular es Rota a ver ahí está Rota Many Postcards y escribimos muchas cartitas esas tarjetitas que venden ¿no? Ajá Perfecto Toledo Perfecto Bojorquez Kevin Muy bien Was porque estamos con el verbo be ¿no es cierto? Eso debe ser el número 8 A ver Was This was a different holiday for me Esto fue unas vacaciones diferentes para mí ¿está bien? On holidays I usually A ver ¿quién tiene la respuesta? Toledo State Bojorquez State Uy O sea que según Toledo hay que poner pasado y según Bojorquez hay que poner presente Según Alisson García hay que poner pasado Ya Toledo y García dicen pasado y Bojorquez dice presente Alguien más Nadie más Hay dos a uno gana Toledo y García hay que ponerle en presente Cerrato Ah Cerrato apoya entonces a Bojorquez hay que ponerle State Titol también State Hay tres que van con presente y Toledo y García dicen pasado entonces la respuesta es la siguiente ahí va State presente pero profe entonces como me doy cuenta un tip para darme cuenta escuchen escuchen este tip para que lo vean cuando tengan una comprensión de lectura en la San Marcos si es que van a la San Marcos y si es que van a la uni también sirve mucho miren ve cuando hay un adverbio de frecuencia cuando hay un adverbio de frecuencia repito el 99% es que 99% es de que eso tenga que estar en presente porque el presente simple está emparentado o sea trabaja conjuntamente con el adverbio de frecuencia ¿está bien? yo usualmente compro pan en la esquina yo normalmente me levanto a las 6 de la mañana yo generalmente me lavo los dientes después del desayuno todo eso es presente por eso cuando veas aquí usually este verbo debe estar en presente ¿está bien? muy bien cuando lo veas así de diferentemente a veces ella a veces viene a mi casa presente también ¿ya? muy bien entonces no se olviden de ese detalle digo 99 porque de repente por el contexto podríamos una rareza de esas nos encontramos en que podría no serlo ¿no? si especialmente si va con un modal acá would si va con el modal would I would usually ah entonces ahí sí podría variar ¿ya? I usually stay in bed more and este está facilito entonces porque pertenece a la misma oración ¿sí o no? ¿qué debemos poner ahí? claro muy bien Bojor que es Quito Ramos Toledo inmediatamente mis alumnitos lo entienden ¿no es cierto? Luz Velarde ¿ya? como este está mira ve para los que de repente les resultó un poco difícil con esta oración donde yo expliqué por qué debe ir presente está amarrado por el and entonces quiere decir que esta ya que no tiene sujeto y va a tener solo verbo entonces quiere decir que este está emparentado este tiene que estar en el mismo tiempo que este ¿ya? por eso va a sleep ahora si tuviera su propio sujeto acá entonces podría ser podría ser que esté igualito pero podría ser que esté distinto también si tuviera su propio sujeto pero no va a tener un verbo que dice que el mismo verbo principal es el mismo verbo principal esta oración tiene dos verbos principales stay y sleep y los dos tienen que estar en el mismo tiempo ¿ya? muy bien entonces ahí le damos el once creo que es ¿no? no ya me malogrí el once era el diez acá and sleep more bueno ya dije ahí one day we visited a small island called a boseca un día nosotros visitamos una pequeña isla llamada boscada 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 my my father ajá ese verbo ¿lo conocen o no lo conocen? sí voy bien quito muy bien bojorques muy bien quito y bojorques los dos uno representando a los varones y la otra representando a las señoritas y no sé si han visto ustedes oído del lenguaje inclusivo ¿no? inclusivo no no quiero practicar porque no alumnos ni alumnas tendría tendría que decir alumnes mis queridos alumnes para no discriminar ni a la mujer qué tal tontería que sacan ¿no? inclusivo y si gastan plata todavía encima en difundir la televisión por favor al decir alumnos se supone que la gente culta entiende de que nos estamos refiriendo al impersonal ¿sí o no? al decir mis queridos alumnos me refiero a todos entonces es fácil de entender lo que pasa es que no sé que ese movimiento feminista le ha inventado que no porque dicen alumnos alumnos se refiere solo a los varones ¿no? tiene que decir alumnos y alumnas pero para no decir alumnos y alumnas mejor me quedo en la E mis alumnes eso es una tontería bueno ahí está visited ahí está warned advertir mi padre me advirtió antes del viaje que no me separe de ellos que no no me aleje ¿está bien? he este está facilito también ¿no es cierto? porque ya lo hemos visto más arriba su pasado ahí está perfecto Leva muy bien nada más Leva y nos vamos creo que es la 12 si más no la 13 ahí está él quiso él quería que yo me quede con ellos durante todo el viaje nuevamente tenemos el el adverbio de frecuencia le dicen claro muy bien Toledo es rapidito ¿no es cierto? Farfán García Velarde Toledo Leva Quito ahí está el esto debe estar en presente yo usualmente 14 escucho usualmente escucho a mi padre pero yo yo didn't didn't que lo mejor que se está muy bien didn't ya didn't que que más va didn't que más eso Toledo muy bien Leva Ramos didn't listen ahí está didn't listen si mal no me equivoco es la 15 ahí está didn't listen him on that trip ya yo no no lo escuché en ese viaje ya aunque los que saben bastante inglés saben perfectamente que el listen va con tú por lo tanto ahí falta el tú incluso listen to him on that trip ya no va listen him no listen to him ahí falta el tú because the island because the island ah no 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 me pasé chicos de la hora me voy me voy me voy me voy ya eso de ahí el resto ya viene en práctica como para ustedes estoy igual que el profesor anterior me faltó tiempo muy bien ha sido un gustazo chicos verlos a cada uno de ustedes saludarlos estar compartiendo esta clase con ustedes nos vemos la próxima semana con el tema 3 2 6 10 11 11 12 13